...y ahí puedas encontrarte con él. Muy bien, vamos comenzando. Prepara... ...y no me olvides de ti. ...y no me olvides de traer el símbolo. Dame la gracia, Señor, de vivir en tu presencia. Y revísteme en ti, Señor, para guiar a tu pueblo. Muy bien, vamos preparándonos, vamos compartiendo todos este link, este momentito de interioridad, para que el Señor llene esta capilla de tus intenciones, y vayamos preparándonos para la Santa Misa. Para que el Señor nos acompañe, nos ilumine, y nos dé esa fuerza necesaria para seguir adelante. Voy a buscar la lectura del día martes, de año paro. y nos vemos. Y nos vemos. ¡Vamos! 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 Comencemos la Santa Misa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con usted Y con tu Espíritu Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que intercedan ante mí Ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y eterno Que con amor generoso Desborda los méritos y deseos de los que te suplican Derrama sobre nosotros tu misericordia Para que libres nuestras conciencias de toda inquietud Nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir Por Jesucristo nuestro Señor Amén Sentados Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo Con que saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba Y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad Y de mi raza Como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia Se dignó revelar a su hijo en mí Para que yo lo anunciara a los gentiles Enseguida sin consultar con hombres Sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí Me fui a Arabia Y después volví a Damas Más tarde, pasado tres años Subí a Jerusalén para conocer a Pedro Y me quedé quince días con él Pero no vi a ningún otro apóstol Vi solamente a Santiago El pariente del Señor Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo Fui después a Siria y a Chipre La iglesia cristiana de Judea No me conocían personalmente Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor Predicaba ahora la fe Que antes intentaba destruir Y alababan a Dios Por causa mía Palabra de Dios Te alabamos Señor Guíame Señor Por el camino eterno Guíame Señor Por el camino eterno Señor Tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento y me levanto De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Todas mis sendas Te son familiares Guíame Señor Por el camino eterno Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el celo matal Te doy gracias Porque has escogido portentosamente Porque son admirables Tus obras Guíame Señor Por el camino eterno Conocías hasta el fondo de mi alma No desconocías mis huesos Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Guíame Señor Por el camino eterno Nos ponemos de pie Aleluya 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 María lo recibió en su casa Aleluya Aleluya María escogió la mejor parte Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En aquel tiempo Entró Jesús en una aldea Y una mujer llamada Marta La recibió en su casa Esta tenía una hermana Llamada María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba sus palabras Y María se multiplicaba Para dar basto con el servicio Hasta que se paró y dijo Señor ¿No te importa que mi hermana Me haya dejado sola en el servicio? Pide que me eche una mano Y el Señor le contestó Marta, Marta Andas inquietas y nerviosas Con tantas cosas Solo una es necesaria María ha escogido la mejor parte Y no se la quitará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sentados Te voy a cambiar de perfil Para que ahora me acompañes Desde acá Así hablamos Con una iglesia de fondo Y ahora Vamos a hablar Ahí Vamos a ver Ahí, ahí Qué despiole que hago Por Dios Ahí está Y entonces Lo que te quiero hablar ahora Son de tres cosas Que son esenciales Que vos tenés que saber Para distinguir en tu vida Una cosa es tu vocación Otra cosa es tu profesión Y otra cosa es el servicio Te lo vuelvo a repetir Mientras te acomodo Una cosa es la vocación Otra cosa es la profesión Y otra cosa es el servicio Es como en la vida Pero por sobre todo Como nos enseña la matemática La parte y la porción ¿Sabes la diferencia? Si yo te pido Dame una parte de la pizza Me das queso O me das la salsa O me das la aceituna Ahora Si yo te digo Dame una porción de pizza Me estás dando el triangulito Que tiene el queso Que tiene la salsa Y que tiene hasta incluso la aceituna Entonces ¿Qué significa? Que la profesión Es una parte de tu vida La vocación Es una porción de tu vida Porque toma un todo De tu vida Y el servicio Es un adherente Es una añadidura A tu vocación Para fortalecerla Fogonearla A tu vocación ¿Me vas entendiendo? Bueno, vamos a ver La profesión Es algo esencial en tu vida Porque la profesión Implica Que vos das una parte de tu vida Es eso que vos elegís Que es para darte también a los demás Para tener una remuneración Porque tenés una remuneración De esa profesión que elegís Pero que tiene un inicio Y que tiene un fin Si sos médico Te recibís a tanta edad Estudiás a tanta edad Y te jubilás a tanta edad Si sos abogado Si sos lo que sea La profesión que vos elijas Es algo que tiene un principio Y que tiene un fin Que es corto Que es limitado Que tiene algo Hacia lo demás Y que implica un punto Que es la sociedad Pero que no implica también toda tu vida Sino que implica una parte de tu vida Eso es profesión Me va siguiendo Me va siguiendo Vocación Es totalmente distinto Primero Vocatis Es un llamado Es el llamado que yo tengo Aquí en la vida Para dar vida Eso es lo primero Distinto a la profesión La vocación es un llamado divino Es algo que Dios te propone Y que implica toda, toda tu vida Si, implica el todo de tu vida Es el darlo todo Todo, 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 todo Para que puedas vivir en el todo Por eso tu vocación puede ser O el matrimonio O el laicado O el sacerdocio O la vida religiosa Porque implica un todo de tu vida La profesión tiene un inicio Y tiene un fin De 9 a 12 De 16 a 20 Y se marca ahí Termina ahí En cambio La vocación es un todo Si yo me caso con una chica No tan solo me caso con esta chica Sino que me caso Con la historia de vida de esta chica Me caso con su familia Asumo a su papá Asumo a su mamá Asumo su historia de vida Asumo el todo ¿Te acordás de la porción y de la parte? Tomo ese todo De esta persona Y lo tomo Y lo hago parte de mi vida Por eso cuando yo me caso No es que Ah, me caso con ella Ya está No quiero saber nada con la suegra No quiero saber nada con el suegro Un gusto Que Dios te bendiga Si te he visto no me acuerdo Chao pichu No No, no, no La vocación es un todo Y no tiene un inicio Y no tiene un fin Es parte y porción de tu vida Al mismo tiempo Porque se termina con vos En cambio la profesión Termina en un tiempo Viene una etapa de la jubilación Que el Estado te lo dirá O te lo dirá la empresa Donde trabajás En cambio la vocación Es un todo Y se termina tu vocación Cuando te morís Si señoras Si señores Cuando te morís Por eso Estaría bombazo Buenísimo Que vos estés durmiendo Y digas Ay son las dos de la mañana Estoy durmiendo Y te caiga Mamá Me duele la garganta Y que vos le digas Mira hijo Yo atiendo De nueve a doce Y de dieciséis a veinte En ese horario Vení No No existe Porque una vocación El matrimonio Es una vocación La maternidad O la paternidad O que vos digas Ah Desde enero Hasta el cuatro de febrero Tomo vacaciones No lo veo A ninguno de ustedes Porque ya estoy cansada De ser la mamá O ser el papá Así que yo me tomo Mis vacaciones Y me voy Tampoco existe Porque es un todo Es algo que está Añadido en tu vida En la profesión Si lo podés hacer En la vocación No Porque implica Un todo de vos No te confundas Porque muchas veces A tu profesión La tomas como tu vocación Como un todo Y hay veces que a tu vocación La tomas como tu profesión Cumplo Listo Ya está Cumplí esto Muchas gracias señor Te lo agradezco No, no Implica un todo Y el servicio Es un añadido a la vocación El servicio es algo Que vos haces Para los demás Por los demás Algo gratuito Algo sin esperar Nada a cambio Pero que enriquece tu vocación Como ese hijo O esa hija Que va con el papá Y la mamá Al fin de semana A ayudar al comedor X Y cuando vuelven Se entusiasman como familia Es a eso Lo que genera El servicio O que vos Que seas de la acción católica Por tirarte un hombre Y bueno Te dediques Todos los fines de semana Reunión Y todo eso Y te de un aire Para seguir alimentando A tu familia En la fe Es eso Tu vocación Y tu servicio Algo que fortalece A tu vocación No algo que te ayude A escapar de tu vocación Porque tenemos gente Que está dedicada al servicio Va a meterse en el comedor Va a meterse en esto Va a meterse en el otro Y descuida su vocación Y está más metido en la iglesia Que el cura Y después viene la familia Y dice Padre ¿Sabes qué? Mi marido O mi mujer Está cada vez más acá Y no está en la casa Está más metido acá Que en la familia Sí, puede pasar ¿Qué es eso Lo que le pasó a Marta? Marta se confunde Sí, se confunde Sí, era muy servicial Muy buena Todo lo que vos quieras Pero ¿Sabes qué? Descuido lo esencial Estar con Jesús Y eso también me puede pasar a mí Como cura Porque mi vocación Es ser sacerdote Y administrar los sacramentos Y llevarlo a Jesús Pero puedo caer en la tentación De dedicarme Tanto activismo Tanta actividad 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 Que descuido mi tiempo Para hablar con Dios Descuido mi tiempo Para conversar con Jesús Y así Cuando menos me doy cuenta Estoy tan al servicio Y tampoco a Jesús Entonces fijate Y analizá ¿No será que vos Estás tan adocado A tu servicio Que ha descuidado Tu vocación Y hasta incluso Tu profesión? ¿A qué es lo que más Le está dando bolilla? Vocación Profesión O servicio El servicio Es algo Que alimenta tu vocación Te lo vuelvo a repetir El servicio Es algo Que alimenta tu vocación No que aniquila Tu vocación Y he conocido Muchos matrimonios Que se han tenido Que divorciar Porque él o ella Se han abocado Tanto al servicio Que se han olvidado De la vocación Por favor Date cuenta Que una cosa No lleva A la otra Sino que es un Complemento A ver Hace ese análisis De las 24 horas del día Dividilo en tres Cuánto tiempo A tu vocación Cuánto tiempo A tu profesión Y cuánto tiempo A tu servicio Te lo repito Cuánto tiempo A tu vocación Cuánto tiempo A tu profesión Y cuánto tiempo A tu servicio Tendría que darte igual Si hay uno Que está por encima Del otro Es que algo Está compre Analizalo Que la Virgen Ilumine tu corazón Y que no te pase Como Marta Que termines Victimizándote Y creyendo Que todo el mundo Te deja solo ¿No será que vos Dejaste solo Al mundo Por abocarte A lo tuyo Y olvidándote De lo esencial De tu vida Está llamado A ser feliz Amigo Está llamado A ser feliz Amiga Fíjate No sea que te estés Equivocando Del té de tiempo Bien Vamos a hacer la oración Para prepararnos Para prepararnos Para este encuentro De Jesús Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Por el misterio Del agua Y del vino A nos partícipe Señor De la divinidad De aquel que sea Dignado a participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza a ti Eterno Dios vivo Y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia De pie Recibe Señor La oblación Que tú has instituido Y por estos santos Misterios Que celebramos Para darte gracias Santifica A los que tú mismo Has redimido Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho Hombre por obra Del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y santos Te cantamos Un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios El universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Una vez Que se conviertan De la muerte Y la muerte De la muerte De la muerte del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu Hijo, recuerda a tu Hijo pensamos en los que han fallecido especialmente en el día de hoy a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con Él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos juntos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que llogados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz es dejo mi paz es hoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que ves y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos damos ese saludo de paz el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo danos la paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre cooperando en el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todos mis pecados concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo feliz a los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna Haz Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida sirva para la vida eterna Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador oremos con seno Señor Todopoderoso que de tal manera saciado nuestra hambre y nuestro ser en el sacramento de la reconciliación y del amor perfecto que es la Eucaristía nos conforme en hacer lo que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor hacemos un Ave María encomendando a todas las personas que están enfermas por coronavirus u otra enfermedad y especialmente rezamos por los familiares de aquellos que han fallecido Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes el Señor los bendiga y los proteja haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz los bendiga Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amigos hemos celebrado a Jesús podemos quedar en paz leemos gracias a Dios dale Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz que no tiene fin que las almas de los fieles difuntos especialmente de lo que hemos pedido en esta santa misa descansen en paz y así sea que tengas un hermoso día que puedas seguir adelante nos vemos mañana prometo ser un poquito más puntual te pido mil disculpas gracias 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 gracias